¡Estoy detrás de ti, Miltank! ¡Mira, mira! Ahora les puedo decir a las dos que en verdad son un equipo. ¡Gracias a ti, Brooke! ¡Es cierto! Volví a serlo, Brooke. ¿Ahora qué? ¿Estás bien, Otoño? Sí, muy bien. ¿Es un concurso de miraditas o qué? Coqueteen todo lo que quieran, pero Miltank se va al tanque.